Me quedo, me quedo contigo. Ay, qué buena, Ivana. Tomándolo, bailo contigo. Hola, mis VTubers. Ay, no. Parezco una loca, ¿verdad? Pero es que me encanta. Estoy gritando, ya voy. Ay, no puede ser. Ya escucharon el nuevo tema de Carlos Vives y Ricky Martin. No me digan que no es una canción bonita. Yo los amo a los dos, a los dos. Y todos sus temas y cada vez que se juntan para cantar, ustedes no saben cómo me gusta. Este tema es maravilloso. Es alegre, es feliz. Bueno, a mí me encanta. Además que yo tengo, ay, un especial cariño por Carlos Vives. Les echo este cuento, mis queridos VTubers. Ya le escucharon. Para los que no, miren, le voy a poner un pedacito. Ya va. Quedo contigo. Y yo me quedo con ustedes. Sí, me quedo con ustedes, mis queridos VTubers. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? Chévere. A mí también, trabajando mucho, pero feliz. Feliz porque cada día somos más, más en esta comunidad y te quiero dar las gracias. De verdad, le quiero dar la bienvenida a los nuevos VTubers que se han sumado y que me han dejado sus comentarios. Gente que recién me está descubriendo. Porque quizás muchos de ustedes saben que yo vengo de televisión y tengo 34 años trabajando en televisión. Pero no todo el mundo sabe eso. Porque hay gente nueva que se ha incorporado, gente nueva que no, que no me conocía. Y está chévere porque nos vamos sumando aquí y vamos creciendo como comunidad. A todos ustedes, bienvenidos a mi canal de YouTube, a Viviana Giveri TV. Bueno, arranqué hoy con Carlos Vives. Les cuento por qué. Yo lo admiro de toda la vida. Y no solo lo admiro. Siempre me gustó Carlos Vives. Y resulta que cuando yo era más chama, vino Carlos Vives a Venezuela y dije, ¡ay, lo tengo que ir a ver! Y fui corriendo al Teresa Carreño. Era una peladita. Ya yo trabajaba en Venevisión. Y bueno, por supuesto, cuando terminó el concierto me llevaron a verlo al camerino a conocerlo, ¿no? Yo estaba de primerita así, casi que el escenario aquí. Y yo de primera porque él salió a cantar con unos chorcitos de blue jeans. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Su cabello crespo así, con su guitarra y bailando. Y yo así, en primera fila. O sea, extasiada con Carlos Vives, con todas sus canciones. ¿Se acuerdan? De carito, me habla en inglés. ¿Qué me dice? Yo no sé. Bueno, y todo ese chorro de canciones. Y entonces terminó el concierto y me llevaron al camerino que estaba abajo. Y yo dije, ¡guau! Voy a conocer a Carlos Vives, voy a conocer a Carlos Vives. Cuando me abrió Carlos Vives en la puerta, que dijeron, ¡mira, Carlos! Ella es Viviana Gibelli. Me quedé muda. Me quedé muda. No pude hablarle, no pude decirle nada. Claro, me recibió ese hombre con ese cabello así, unos chorcitos de blue jeans por aquí rasgados. Esas piernas de futbolista que ustedes saben que tiene Carlos Vives. Y una sonrisa blanca, así, franca y abierta como es él. Bueno, realmente esas son cosas que pasan. Disfruté mucho ese encuentro ahí en el camerino porque él es un excelente anfitrión, al igual que cantante. Y todo este cuento se los estoy echando rapidito para que entiendan por qué les estoy hablando de Carlos Vives. Yo lo entrevisté para Viva Viviana, que también ya forma parte de Viviana Gibelli TV. Los programas de Viva Viviana, que yo hago para IBC, canal para el que trabajo. Los voy a estar subiendo también por acá porque muchos han podido verlo a través de IBC, pero otros me dicen, ¿y cómo hago para verlos por YouTube? Entonces se los voy a ir subiendo poco a poco con invitados muy, muy especiales también para mí. Y uno de ellos fue Carlos Vives. Este programa es presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas Daca, sé feliz. Clorací, tu salud a mil. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Viajes Fumbo, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para Chamos Increíbles. Me fui a Colombia. Esto fue antes de la pandemia, de hecho, con el disco anterior. Fue antes de la pandemia y tuvimos un encuentro tan maravilloso. Yo lo admiro a él muchísimo. Es uno de los representantes de Colombia que ha dejado bien parada a Colombia con su música. Hay muchos, hay muchos. Colombia ha dado muchos buenos músicos. Pero como Carlos Vives, de verdad, o sea, para mí, él es muy especial. Y sé que para ti también. Y su música. Su música siempre me da alegría. Me recuerda el amor que sentimos por la patria, por nuestro país, por nuestro origen. El orgullo que sentimos de venir de nuestra tierra. Eso para mí es Carlos Vives. Y a nivel latinoamericano, refleja el orgullo de ser latino. De alguna u otra manera, nos representa a todos. Bueno, quiero que lo conozcas un poco más de cerca. Si pudiste ver Viva Viviana, chévere. Y si no, por acá, por Viviana Givelli TV, quiero que disfrutes de este maravilloso encuentro que tuve con Carlos Vives, que siempre hace canciones bonitas. Ah, y por cierto, lo admiro, pero también me gusta. Esta vez sí hablé, no me quedé muda y hablé de más. Claro, ya más grande, más madura, y él también. Disfruten este encuentro que para mí fue muy especial, con alguien a quien admiro muchísimo como ser humano y como músico y cantante. Carlos Vives. Él es el hijo querido del vallenato y el hijo amado de Colombia. Es el orgullo de Santa Marta. La gota fría que en una bici nos lleva a todos lados. El que nos roba un beso que nos llega hasta el alma. El de la tierra del olvido y el de las cosas de la vida. Él es, señores, el rock de su pueblo. El patrón de la música colombiana. Hoy en Viva Viviana. Viva Carlos Vives. Amigos, venir a Colombia o hablar de Colombia es hablar de un buen tinto, un buen cafecito. Es hablar de Gabriel García Márquez, de Botero. Y también tenemos que detenernos en Vives. Porque indiscutiblemente él es el hijo de Colombia. Aunque de repente él sienta que es mucho o no se lo crea. Pero así es. Hoy en Viva Viviana. Viva Carlos Vives. Bienvenido al programa. Hola Vivi, ¿cómo estás? De verdad, qué gusto tenerte. Soy tu fan. O sea, yo casi nunca digo estas cosas. No, no, no. Pero que soy arte para este artista. Sí. No te voy a decir que te conozco de que era chiquita, ¿por qué no? Pero me gusta mucho tu música. Me gusta mucho tu espíritu, tu forma de cantar, la energía que tú proyectas incluso en los momentos que no son tan buenos. Y tú has tenido una trayectoria bien larga. Sí, ha sido un camino como la vida, como la vida de todos. Yo siento que tiene sus momentos buenos, sus momentos difíciles, sus momentos de reírnos, de reírnos mucho. Sí, bastante plano. Digamos que no tantas bajadas, pero por supuesto si nos vamos para las montañas después hay que bajar. Pero sí, pero hemos vivido momentos difíciles. Pero han sido más en los momentos hermosos. Bueno, lo que pasa es que tú pedaleas muy bien. Y has sabido recorrer esos caminos. Tú eres una persona muy nacionalista y eso me agrada. Y te pregunto esto porque yo quiero saber, ¿desde cuándo a ti te nació ese amor por tu patria? Yo soy venezolana y te pregunto esto porque quizás en el momento en que tú sientes que puedes perder tu país. Te nace un amor particular. Que lo tenías, pero como que se despierta. ¿Tú recuerdas desde cuándo ese arraigo por Colombia? Sí, no sé si el término nacionalista sea el que más... Porque bueno, lo que pasa es que es un término que se interpreta de muchas maneras. Bueno, yo le doy la buena interpretación. El amor a tu país, el arraigo a tu país. Sí, sí. Yo creo que es lo natural. Yo decía por allí que el amor nos enseña a amar nuestros papás, nuestras mamás, pero nuestra tierra nos enseña a querer y a ser de una manera especial. Entonces, sí, yo era muy apegado a mis papás. Incluso cuando vivíamos en Santa Marta era muy apegado. No me gustaba salir. No sé, siempre quería estar allí. Tenía como eso. Luego, mis papás y mis mamás se separaron. Entonces, como un rompimiento y viviendo en Santa Marta, en el Caribe, que somos muy parecidos a ustedes, somos iguales a ustedes. Somos igualitos a ustedes en esa costa Caribe. Me vine a vivir a Bogotá, ¿no? Entonces, fue como un choque fuerte porque era culturalmente muy fuerte, climas completamente diferentes y un poquito el miedo de perder a mi papá y ya sabes que se acabara la vaina, ¿no? Y entonces me volví muy apegado después a Bogotá, esta ciudad. Estoy aquí desde el año 72. ¿Cuántos años para? Desde el 72. Desde el 72. Estoy en Bogotá. Y no sé ya que al principio, pero me enseñó a querer la Bogotá, me enseñó a adorar este lugar. Pero tienes esa... Y he sido un enamorado. Tienes esa alegría, aunque estás en un clima más frío y te trajiste esa alegría de allá. Yo soy el costeño. Porque el clima te da esa alegría, ese sabor, esa cosa. ¿Tú me entiendes? Y eso les encantaba a mis amigos del colegio, que yo era costeño. Hablábamos completamente diferente. Hablábamos completamente diferente. Y claro, cogía una guitarra, cantaba un vallenato y esa vaina, a ellos les parecía la vaina más... Es que es muy rico. Es la vaina más... Pero digo, pero una cultura tan fría, en muchos aspectos, ¿no? No, es que el calor llega a cualquier cultura y el sabor, ¿sabes? Y ellos oían un vallenato y les parecía exótico. Muy exótico. Entonces hemos sido exóticos. Exacto. Somos exóticos los del trópico. ¿Sabes que tú eres parte de la identidad y la cultura de Colombia? Eres un caballero. De verdad eres un caballero desde que te conozco. Y además eres papá. Y yo me quiero detener particularmente porque yo como mamá tengo la tranquilidad de que mis hijos te escuchen y vean un video tuyo y yo me puedo retirar porque estoy tranquila que lo que van a ver y escuchar es apto, es bonito y tiene un buen mensaje. Entonces, ¿desde cuándo sentiste, o no sé si desde siempre, esa necesidad de hacer buenas letras? Y no te lo digo por la controversia con Malume, las letras, porque no es solo él, son muchos. Te los puedo nombrar porque tengo una lista. Eso no hay... No hay yo como bloquear YouTube. Es divino. Entonces, ¿entiendes? Ahora, ¿desde cuándo eso con las letras? Mira, te voy a conectar a esa primera pregunta con la segunda pregunta para decirte que mi arraigo también tiene mucho que ver con lo que he aprendido en mi país. Y la seguridad que se siente uno de estar en lo de uno, donde se habla su lengua, donde se habla su modismo, donde he hecho un trabajo, donde he hecho un trabajo muchos años y desde muy joven estoy trabajando y me fui al teatro y estuve en la televisión y he trabajado en restaurantes y fui mesero y canté en restaurantes que me daban la oportunidad de cantar. He tenido una vida grata haciendo lo que me gusta en mi país y he tenido que viajar un poquito a veces no consciente y sabiendo de cosas que pasaban en el país. He tenido que viajar por ciudades, ir a lugares apartados, a filmar, a hacer series, a trabajar. Es decir, he vivido mi país entre las diferencias, ¿no? Entre las diferencias y entonces he aprendido y hemos recibido cosas de todas partes. Como colombianos, somos como un cruce de caminos. Entonces hemos recibido cosas de todas partes, desde el Caribe para allá, de Cuba, de México, de ustedes, de Venezuela, de allá, del sur. Hemos recibido, entonces tenemos una cultura que nos permite conectarnos muy bien con el mundo como país. Y somos muy diferentes. Te das cuenta que Colombia, somos muchos países. Yo te quiero contar una anécdota porque yo en Puerto Rico durante el primer año que estuve, cuando fui a trabajar como actor, fui el actor venezolano Carlos Vives. ¡Ay, qué bonito! ¿De verdad? Claro, y yo lo entendí. Yo lo entendí. Yo recuerdo que mi manager le decía, pero moléstate, ponte bravo, ¿por qué dicen eso? Yo le digo, mira, yo lo entiendo. Porque la referencia que tienen ellos de Colombia, los acentos que dicen ellos es colombiano, no es mi acento como caribeño. Claro, es que nosotros tenemos un cantado... Culturalmente estamos en la cuenca del Caribe con ustedes y somos la misma gente en ese lado. Entonces cuando yo decía, venezolano, yo le dije, oye, ¿verdad? Es que, ¿por qué no nos estábamos ahí? Además, estamos al lado. Estamos al lado. El sueño de nuestra gente era ir a trabajar a Venezuela. Ahora, esa conexión con Latinoamérica, bueno, tú has estado en Venezuela muchísimas veces, esa conexión con Latinoamérica te hace escribir canciones que tengan un contenido. Recibir, oír buenos artistas de todas partes. Cuba nos ha dado gente maravillosa, México nos ha dado gente increíble, Puerto Rico nos ha dado. Históricamente, y eso lo escuchaba mi abuelo, lo escuchaba mi papá, nos lo dieron a nosotros. Nuestra educación es el romanticismo. Somos educados por el bolero. Sí. Por el bolero. Los jugulares del vallenato eran unos caballeros. Era gente con un trato, gente humilde con un trato, con una educación, ¿sabes? Ingeniosos en la composición. Sí, los jugulares eran muy caballeros. Es como el contrapunteo llanero, que no sé si lo has escuchado. Pues, sí. Que es muy rápido y muy ocurrente. Es tan nuestro como de ustedes. Claro. Porque un día nos quedamos unos de un lado acá y los otros de allá. Y acá tenemos el Joropo y los cantantes y hoy en los mismos artistas y se visten con los liqui-liquis. Y somos la misma gente allí. Bueno, yo te agradezco el respeto en las letras. Y esa también es una cultura hermosa. Son poesías populares, son poetas. Y eso es lo que hemos recibido en la música. Y honras a la mujer, que es muy bello eso. Sí, pero eso es educación. Y eso es que la música nos educa también. Lo que hemos visto. Yo trabajé muchos años en la televisión de mi país, en muchas series de televisión. Sí. Series y novelas que no exportábamos. Eran novelas para consumo local. Por eso eran costumbristas, localistas. Sí, pero Escalona la vimos. Sí, claro. Digamos, claro. Escalona ya llegó en una época que estábamos más abiertos. La televisión está abierta, pero la mayoría de la televisión que yo hice era algo, trabajo muy... Entonces, claro, nos regodiábamos en nuestra historia. En nuestras historias, en nuestros pueblos. Nos íbamos a hacer la vida de un ciclista del origen del ciclismo en Colombia. Un pueblo. Nos íbamos a hacer la vida de un boxeador a Cartagena. Nos íbamos a hacer... O la grafana Escalona. La industria del disco cambió muchísimo. Eso lo hemos hablado. Lo he hablado con compañeros tuyos. Ha cambiado mucho. Ahorita lo importante son los sencillos, los videos que grabes. Pero, sin embargo, estamos hoy en el lanzamiento de un disco. Otra cosa que tengo que agradecerte porque yo disfruto el disco. ¿Sabes? Yo todavía pongo discos en mi carro y no me considero antiguo. Es que es un disfrute. O sea, a mí me encanta. Un disco con muchas canciones, diferentes ritmos. Eso se agradece. Y pese a que la industria ha cambiado, tú lanzas un disco ahorita. O sea, ¿cómo crees tú que pasaría con un cantante si no te adaptas a esta nueva industria? ¿Estarías fuera? No. Yo creo que cosas han cambiado y se han ampliado las posibilidades o los medios. Han crecido nuevas formas de medios. Sí, es lo que yo pienso. Y, claro, uno piensa cierta radio o cierta, han tomado ciertas tendencias. Entonces, solo quieren escuchar un tipo de música, solo invierten. Porque al final producir es dinero. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que cambian los medios y las formas. Yo no tiene que adaptarse a eso, entenderlo. A mí me costó entenderlo. Uno venía feliz, viajando, cantando. Con una forma de trabajar. Con 15 años, con una forma. Y, de repente, se acabó la empresa donde yo trabajaba. Terminaron los contratos. No entendí, pero ¿por qué? ¿Yo qué voy a hacer ahora? No, entonces, ¿qué ahora vamos a hacer así? No, yo no voy a hacer nada si sos así. No, es decir, un poquito tomar un método. Pero tú te adaptaste. Me tomó un tiempo entenderlo. Carlos estuvo ocho años ausente. O sea, terminaron los contratos, una serie de cosas. Y estuvo ocho años fuera. Más no inactivo. No, no, no. Todos los días trabajaba muy duro. Me tocó trabajar más duro. Más duro, ¿verdad? En algún momento pensaste que no ibas a regresar. No, porque yo sentí que no me había ido. Aunque estaba haciendo... Que no trabajaba de la misma manera, nunca pensé que me había ido. Seguía haciendo lo que me gustaba hacer y tratando de entender cosas nada más. Pero había que levantarse todos los días y ser feliz. Habían hijos. Cuatro. Tiene cuatro. Cuatro. Entonces, no, pero... Bueno, en esos ocho años atendiste Gaira. Sí, me ayudó esos ocho años, digamos. Yo es que miro Gaira y veo, digo, bueno, a veces uno no sabe, pero pienso que Dios no escribe renglones torcidos, como decían por ahí las señoras de por allá. Y me da felicidad haber trabajado y haber conocido gente con la que he trabajado y hoy están sacando sus carreras adelante actores, músicos, que nos encontramos allí para hacer cosas y enseñamos lo que hoy tenemos en Gaira, sí. Y la escuela que siempre... El contacto con los niños. Trabajé cuatro años en un programa de niños que era muy importante. Ah, eso no sabía. Yo trabajé con Caracol muchos años y trabajé cuatro años en el programa de niños que era la franja más importante. Y una sorpresa que tenemos para todos ustedes. Quiero también que me digan que se me acabe. Un saludo. Y que me invito bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Un saludo, profesor, por si un grupo volano. Gracias, muy amable. Sí, señores, esto está extraordinario. Quiero presentarles al grupo que a mí más me gusta. Esto no lo dijo alguien ya. Bueno, no sé. El grupo de los pejes. Fíjate tú, después de esos ocho años, tú te convertiste en una referencia, aunque no lo creas, no solo para la gente de la música, sino para otros profesionales, porque te reinventaste. Sí, pero ¿sabes? Eso tiene que ver, Vivi, porque es lo que te quería decir. Es que muchas cosas cambian, pero la esencia no cambia, Vivi. Claro. La esencia no cambia porque la gente quiere al artista, la gente quiere... Esa relación del público con su artista es una cosa orgánica, natural, ¿no? La manera como llegamos es la que hoy es mucho más, diría yo, variada. Sí, hay más posibilidades, ¿no? Hoy hay gente que hace música que nunca tuvo la oportunidad en los medios más convencionales, en la radio, en la televisión, y con la aparición de las redes sociales y todo eso, de repente han tenido una ventana, ¿no? Entonces, se ha ampliado, se ha ampliado. Se ha ampliado mucho. Eres activo en las redes sociales, ¿verdad? Sí, a raticos cuando me emociono mucho, pero... Cuando te emocionas mucho. Sí. Eres de los que muestras siempre la mejor cara. Sí, claro. En las redes sociales la mejor cara. Yo no, jamás, decir, yo veo que se dan palos, se dan palos y me dicen unas cosas, y a veces le respondo, hey, relájate, cógela suave, cualquier cosa. Entienden por qué. Mira, tú sabes que este arranque que tú tuviste, que de verdad fue maravilloso y volviste a nacer como tu disco, obviamente parte de ese arranque, si no todo, una de las responsables ha sido Claudia Elena, tu esposa, tu actual esposa. Bueno. ¿Qué es tu motor? ¿Cómo me la describirías a ella? Es la mujer, las mujeres, ustedes. Ustedes saben lo que pueden hacer, ustedes saben. Y yo no entiendo a veces por qué el hombre no lo tiene tan claro, ¿no? No te molestes en esta cosa. No te molestes en esta cosa, no te vas a morir, y no le vas a encontrar la respuesta. No, pero porque es una cosa de naturaleza, es una cosa de naturaleza eso. Eso es, yo no sé si usted lo inventó, pero... Hay un compromiso. Hice una cosa genial. ¿Verdad? Claro, las mujeres son una cosa genial. El hombre también lo hace. Ustedes y las mujeres son unas cosas geniales, de verdad. Ay, los hombres también. Es que nos complementamos. Por eso, porque es como una cosa, y con Claudia muy especial, y uno tiene que entender cuándo, cuándo... Es una cosa loca con Claudia porque... Ella te complementa, ¿verdad? Sí, no, ella me... Ella hace su trabajo como mujer. Qué bonito. Y mira, José, te brilla como te brillan los ojos. Además, creo que la admiras y la respetas por eso. Sí, claro. Y se lo agradece tanto. Es, además, muy divertida porque es una persona muy divertida, además de ser una persona muy seria. Cuando tiene que serlo. Sí, pero es muy divertida. Entonces, es divino encontrar gente... Con la que no hace falta hablar. Que se puede cargar responsabilidades, pero que pueda jugar en cualquier momento. Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito, te entiendo. ¿No te gusta eso? ¿Verdad? Por supuesto, eso es lo que busca todo el mundo cuando... Sí, 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 eso me encanta. Cuando se habla de amor. Porque me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho a organizarme, me ha enseñado mucho a quererme. Ah. Trabajo de una mujer. Qué bonito eso. Sí. Bueno, dice que la tercera es la vencida. Yo creo que eso ya es... Ya es tu compañera. Ya es tu compañera de vida. Ah, porque Carlos tuvo dos experiencias maravillosas. Yo no voy a decir fracaso, porque uno es producto de lo que vive. Margarita Rosa, con quien estuvo unos años, quedaste despechadísimo. Es lo que yo me enteré allá en Venezuela. Pero eso no me importa mucho. Y con la puertorriqueña Melinda, ¿es qué se llama? Erla. 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 Erlinda. Erlinda, que sí duraste bastante, 14 años. Y tienes dos hijos maravillosos. Y tengo dos hijos grandes. Ahora, tus hijos, ya ahorita tienes a Elena y Pedro. Y Pedro. Y Pedro. No. ¿Quién se parece más a ti de esos cuatro? Tienes que hacerles una entrevista, porque mira, te vas a reír. A mí me encantaría. A esas dos personas te vas a reír mucho. A mí me encantaría. ¿Quién se parece más a ti? ¿Quién se parece más a mí? Yo veo cosas mías en los dos. Y, por supuesto, veo a Claudia en los dos. Y veo a la abuela. Yo los miro y yo los veo partecita. Yo soy muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se dice esa vaina? Cuando uno observa la fisionomía. Yo lo encuentro parecido a todo el mundo. Ah, claro. Porque tiene algo del abuelo, tiene algo. Yo escribí una vaina que dice que era un hombre preparado de paciencia y buena fe, que le enseña a los pelados del pueblo de Magangue, que era un hombre preparado, todo el mundo ha recorrido y todo lo que conoce le resulta parecido. Yo soy como ese man. Yo soy como ese man que todo me resulta parecido. Yo veo, casi que yo te puedo decir que yo puedo encontrar gente en otro país y yo, ese man que va allá es venezolano. Ah, ¿sí? Sí. Ese man que está bateando allá es puertorriqueño. O sea, eres muy observador. Sí, de la, de la. Guau, pero de verlo le adivinas la nacionalidad. Ay, para que veas. Bueno, entonces, de los cuatro, ¿quién se parece más a ti? Lucía, Elena, Pedro o Carlos. Este, no, es que tienen, es que como tienen, tienen cosas de todos. ¿Y tu talón de Aquiles? ¿Qué? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Elena. Elena. No. Elena, no. No, los hijos son. Todo, ¿verdad? Pero yo veo mis hijos y yo me veo en Elena. Elena tiene aquí la barbilla partida. Está produciendo, está escribiendo, canta. Divina, canta en este CD. Está organiza cosas como productora. Y Pedro va detrás colaborándole en todo. ¿No sabes la generosidad y la bondad de Pedro? Que va produciendo. Va produciendo. Va produciendo. Y que necesita no sé qué. Y sonaba la campana. Y el que toca la campana, tú ves, es Pedro. Y no sé qué más cosas, y no sé qué. Y salió un fantasma. Y el pobre Pedro sale con la manta haciéndole fantasma. Todo lo que ella quiere tiene el apoyo de Pedro. Oye. Eso ya se parece a nosotros. Fíjate tú. Si tú pudieras, exacto. Si tú pudieras cambiar algo. Pero Pedro es muy generoso. Pedro va regalando todo. Y eso, me dice tu mamá, me dice Claudia, ¿a quién salió? Y yo regalo todo, yo regalo todo. Son como destellos de cada uno, ¿verdad? Sí, uno va viendo en los hijos muchas cosas. Si tú pudieras cambiar algo. Pero seres únicos. De lo que has vivido. Porque, vaya, unos productos, lo que te dije, aciertos y desaciertos en la vida, y chévere. Pero si te dieran la oportunidad de cambiar algo, alguna ausencia que a ti todavía te marque. O haberte perdido algo. ¿Qué sería? Yo quisiera estar en ese momento. Haber estado. Yo quisiera cambiar a todos los momentos dolorosos, ¿verdad? Uno quisiera hacer eso, ¿verdad? Los momentos de la separación, el rompimiento, los fracasos. ¿Sabes? Darte cuenta que no, 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 que se daño el matrimonio. Darte cuenta que esas cosas uno quisiera cambiarlas. Pero al final te das cuenta que, y es difícil de explicar, yo digo, pero si no me hubiera pasado esto, yo no me hubiera venido para acá y no hubiera tenido esta oportunidad. Si no hubiera pasado esto, entonces yo no hubiera conocido a esta otra persona, que me ha traído tantas cosas buenas a todos, a toda mi familia. Entonces te diría que así es la vida. Lo vas a dejar igualito. Yo quiero hablar de Gaira porque es un lugar muy especial para ti. Me parece que Gaira es un restaurante absolutamente franquiciable, de verdad. Lo veo como que Gaira lo puedes montar en Miami, lo puedes montar en Venezuela. Me encanta el concepto, además, que tiene Gaira. Es un bonche, es comida artesanal. Bueno, claro, que somos muy, somos, además, un poco somos caribes, ¿no? Claro. Y es la cocina de tu madre. Sí, es que la historia de Gaira es muy linda porque en el año 92, cuando hice los clásicos de la provincia que empezamos a ensayar, yo vivía al lado de la casa de mi mamá. Entonces en el año 92 yo empecé a romper mi casa para que la sala y el comedor se juntaran para yo poder tener un lugar donde ensayar mejor. Y empecé a hacer un programa de televisión, que era un programa de televisión underground, que se llamaba La Tele. Entonces en esos años, eso fue en el 92, pues estuvimos en eso, ahí en mi casa, en mi mamá de vecina. ¡Guau! Y entonces nos tocó cerrarlo porque yo nunca estaba allá. Era un lugar con kayaks y queríamos, quería que como que se despertara todo muy deportivo alrededor del negocio, ¿verdad? Y en el 98, mi hermano Guillermo me dijo, ¿por qué no abrimos aquí en la casa de mi mamá? Mi mamá dice que podemos coger el garaje y abrimos. O sea que ella casi tiene, guau, la idea tiene ya. Del 92 empezó, bueno, el 92 era el sello mío, el sello del pequeño estudio, el sitio donde hacíamos el programa de televisión y hacíamos, ensayábamos la provincia, mi banda. ¿Tú cocinas? Sí, claro. ¿Cocinas bien? Pues, lo básico. Lo básico. Lo básico para sobrevivir. Porque los platos de Gaira, señores, son los de su mamá. Sí, de mi mamá. Es el rescate de la comida de tu casa. De mi casa y trabajados por mi hermano Guillo, que fue el que se fue a estudiar. Este, y entonces en el 98, y tú seis años después, mi hermano Guillermo dice, vamos a hacer comida. Yo le digo, perfecto, abramos comida. Y me dice, ¿cómo le ponemos al restaurante? Y yo le digo, bueno, como aquí estamos con lo de Gaira, pongámosle Gaira café. Bueno, hay muchas personas. Y entonces es como el restaurantico que nació de nuestra compañía que se llama Gaira, producía televisión y música. Mira, nosotros desde muy niños, tanto Carlos como yo, nos dimos cuenta que había que trabajar en lo nuestro. Porque llegamos de la provincia, donde la cultura nuestra popular es muy rica. Y llegamos a una ciudad como Bogotá, donde estudiamos con chicos que siempre estaban mirando hacia afuera. Que siempre estaban mirando hacia afuera. Y nos sentíamos muy raros con eso, porque veníamos de una zona de la provincia donde lo chévere era lo nuestro. Entonces, llegar y darnos cuenta de eso, digo, wow, estamos en un universo donde estamos solos. Entonces, trabajemos, mostrémosle a la gente alrededor que hay cosas colombianas por las cuales sentirse orgulloso. Quiero decirte que empezamos a trabajar en eso. Los dos han hecho un estupendo trabajo. Cada quien desde su espacio. Y por eso quería yo de verdad a conversar un poquito contigo. Muchas gracias. Darte las gracias por recibirnos aquí en Viva Viviana. Y en este segmento no es Viva Carlos, es Viva Guillo. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, niño. Gracias a ti por todo. Viva Viviana. Amigos, voy en Viva Viviana celebrando el éxito de Vives. Un disco maravilloso, aquí lo ven. Repleto de canciones, 18. Si era por ti hubieran sido 25, pero estaba clavo. Gracias a Dios. Que fue la que llevó el control de esta empresa. Pero fíjate, así como que los álbumes parecen desaparecer, hoy también la industria te pide muchas canciones. Hoy como artista tienes que escribir cada vez más. Porque hoy la industria está abierta a muchos negocios, ¿no? Con la música. Se venden canciones para películas, para productos, la gente quiere. Hoy en día la industria me pide hacer más canciones. Ah, fíjate. No, no. Y a mí me encantó porque uno siempre decía, no, un disco de 10, un disco de 12. Y de pronto oigo, no, 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 ojalá, necesito como 20 canciones. Y yo dije, bueno, sí. Claro. Me encantó. Fíjate tú, este proceso para lograr este disco, seleccionar las canciones. Porque, bueno, obviamente está la bicicleta, el filo de tu amor. El filo, sí. Lo escuchamos, lo visto en los videos. Está, bueno, robarte un beso. Es que no solo son buenas canciones, sino además que creo que tu equipo está en un momento creativo, o sea, para promocionar las canciones. A mí me contaron lo que tú hiciste. A la gente le llegaba hasta incluso un mensaje, un día de un lanzamiento. O sea, genial. Sí, sí, sí. Debes estar rojando a mucha gente jovencita, ¿eh? Pilar, ¿verdad? Sí, mucha gente joven. Y me buscan para cantar. Y a mí me encanta porque me dicen, pero ya tú no cantas vallenato, ahora haces reggaetón. Yo le digo, no, no, no. Yo hago lo que he hecho siempre. Lo que pasa es que hay que entender, lo decían, uno no puede ponerse bravo con las cosas jóvenes, con las cosas nuevas, sino entenderlas para ver cómo le puede servir, cómo te pueden servir. Para mí, para la música, yo sigo haciendo mis vallenatos, mi esencia, ¿no? Y nuestras percusiones y nuestra música, que es muy rítmica, que es muy diversa. Y hablamos al comienzo de nuestra diversidad, la riqueza que tenemos como países, como pueblos. Como región. Ese cruce de caminos que somos África, somos Europa, somos América, somos todo eso. Eso, eso casa muy bien con los nuevos sonidos. Las cumbias, los vallenatos, los porros, toda la música, las gaitas. Oye, el tango, ¿has podido engranarlo en tu música? El tango es una escuela muy grande. Yo creo que todo, mi abuelo era gardeliano, mi mamá es de Medellín, entonces oíamos tangos en la casa. ¿Verdad? Yo oigo tangos, a mí me da la nostalgia, me sale la vena paisa. Yo soy que usted y yo, pero tengo vena paisa, tenemos esos cruces, ¿no? Yo tengo una abuela argentina, pero no bailo tango. Mira, eso es una materia pendiente. No, yo no sé bailar tango, pero me gusta, pero la nostalgia del tango lo tenemos. Y mi música, yo creo que mi música tiene mucho de tango, en ese sentido, en que nos educamos con toda esa música y hay una nostalgia en nuestra música y yo, yo, a mí siempre, mis canciones pueden ser muy alegres y todo, pero si tú analizas los arreglos... tiene una nostalgia que a mí me encanta. Es una alegría y una nostalgia, por supuesto. Claro, como tiene esa... ¿Cómo se llama? Los españoles, los que cantan... Las cajas, ¿qué dices tú? Eso, sí, exacto. Tú me entiendes, tú sabes de música. No sé, pero a mí me llega el alma. A mí me llega el alma. Yo no sé de música. Es que toda la música es como el blues. Toda la música que es de corazón, te llega al corazón. Es divino. Sí, tú ves el jazz, es más cerebral, ¿no? Pero tú ves el blues y es una cosa que te pega aquí. Lo mismo con las cumbias y los vallenatos, te pegan en el corazón. Ahora, este disco, que tiene 18 canciones, está muy variadito. O sea, ya les hablé de las que ustedes han visto en los videos. Lo engranaste, de verdad, muy bien. Te felicito. Es muy rico. Y tienes canciones, por ejemplo, con Thalía tienes un tema. Sí, hay un tema con Thalía que es divino, además que siempre habíamos querido grabar. A Thalía le encanta toda la tropicalidad colombiana y la cosa nuestra. Y siempre que nos veíamos y nos pedíamos canciones, en una época nos pusimos a escribir, pero nunca habíamos grabado. Y le encantó la canción de Todo Me Gusta. Para hacer una colaboración o un feed, ¿cómo es? Cántamela. A ver. Es bastante sensual. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, 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 solo me dices ah, 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 pero con toda el alma. Ah, 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 y me repites ah, 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 pero con toda el alma. ¿Vas a hacer video? ¿Vas a hacer video? Vamos a hacer un video, sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, y si no sacan un video lyrics, que eso es lo que sacan ahorita. Estoy al día, estoy al día. No se necesite, es muy fácil. Es muy facilito. Oye, hay un tema en particular que me encanta, que es de la violencia a la mujer. Ajá, sí. O sea, la mujer es como la religión, solo se adora. Solo se sigue y se adora. Se sigue y se adora. Es lo que tú dices. No, 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 señor, una mujer no se toca. Es la religión, solo se sigue y se adora. No, 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 no daño usted lo más bello. Es que es una problemática muy fuerte. Muy fuerte. Y la canción nace por una historia en Santa Marta, pero al final es una historia que se repite en muchas partes, ¿no? ¿Te quieres involucrar con eso? Porque tú eres muy activo a nivel de fundación. Es que uno al final como artista termina involucrado con temas como esos. Porque si el arte no es para expresarte, y por eso el álbum, ¿sabes? Por eso, para mí la importancia del álbum es que me permita mostrar cosas. Así como hicimos alguna vez los clásicos para mostrar una diversidad de los compositores, hicimos La Tierra del Olvido para mostrar la diversidad, ampliarnos y mostrar la diversidad de la música de mi país. E incluirnos a todos. Incluirnos y contar muchas historias. Este disco sigue siendo un disco que tiene un origen local. ¿Tienes una canción para México? Como mis canciones. Sí. ¿Todos somos México? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque somos colombianos y nos encanta y nos ha gustado. Y hemos tenido una relación con México, con su cultura, con su música, con sus historias, con sus personajes, con su cine, con su televisión. Hemos tenido una relación muy fuerte. Ahorita haces La Voz en México. Estoy trabajando en La Voz. ¿Me estás haciendo La Voz? Todo llama a todo, ¿viste? La canción realmente la hice como en esos momentos que había como... que los mexicanos se sentían ofendidos y la cosa. O sea, un poco porque, hombre, hemos tenido la oportunidad de trabajar en un país como los Estados Unidos, que eso es una bendición muy grande. Sí. Poder trabajar allá. Y se lo debemos a nuestra comunidad. Sí. Se lo debemos a nuestra comunidad el trabajo que hicieron, que se ganaron la confianza de ese país y nos abrieron las puertas y vamos allá a cantar. Y tenemos la oportunidad de disfrutar de ese país. Y eso lo debo a nuestros hermanos mexicanos y a nuestros hermanos cubanos. Sí, lo han hecho mucho. Y en Miami no agradecérselo a los cubanos y no valorárselos y a la comunidad colombiana. Entonces, la canción era como con todo eso de la problemática de México. Quiero decir, todos somos México, ¿no? Sí. Yo haría otro concierto como el de Campins, porque yo no sé si tú estás consciente de la trascendencia que tú tienes, pero yo vi ese concierto, además que me lo gocé muchísimo. Muchísimo. Ellos estaban ahí por ti, esos compañeros, esos artistas. Era como un homenaje a ti. Y tú tenías una cara de agradecimiento, de estarte gozando ese momento. ¿Lo repetirías? Y eso que... ¿Con otros? Claro, me encantaría. Además, porque el público bogotano, ¿viste? Sí, pero... Viste esa vaina, era muy hermosa. No, no, no. Y eso que 15 días antes, casi me parto la rodilla. Oye, pero ponte canillete. 15 días antes del concierto ese. Entonces, es muy chiste. Me pasó una cosa terrible, porque entonces, claro, no podía bailar, no podía hacer nada, solo podía caminar, no sé qué. Y cuando yo brincaba, brincaba en un solo pie. Ay, pero la gente no se dio cuenta. Oye, no, no. No, no, no. Yo no me di cuenta. Yo, entonces, claro, yo digo, bueno, no puedo brincar porque me jodí la rodilla. Estoy ahí y empiezo a brincar en una sola pierna. Y de pronto veo a Michelle Telo brincando en una sola pierna. Y yo, oh my God. Michelle pensaba que estaba haciendo una coreografía. Eres referencia. No, no. No importa. Eres referencia. Oye, qué noche inolvidable es. Mira, es que tú tienes de verdad un puesto muy importante en la música. Y te lo digo, el corazón. Ahorita tienes un lugar en el salón de los Grammy, un espacio tuyo donde van a estar tus famosos chores de jeans. Tengo varios chores. Te los quitó Claudia, ¿verdad? Vaya, no se los pierda, por favor. Dime que te los quitó Claudia. No, los tenía yo guardados porque me los iban a botar. No, no los boté. Sí. No los boté. Oye, ¿prefieres hacer concierto en el campinzo o jugar? No, ya concierto. Ah, bueno, es que con lo de la rodilla creo que no te va muchísimo. Mira, Carlos, yo no quiero despedirme, de verdad, sin darte las gracias, esta conversación breve pero tan sabrosa porque de verdad eres un tipo muy amigable. Eso es lo que tú proyectas. Y, no sé, si me permitas que nos despidamos el público, yo te hago así, tú me cantas una cancioncita. Cántame, carito. Carito, carito. Ejidio, 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 don't be like that, now listen to me, you will pay attention. I need you to write in English. Muy perfecto, paragraph. And tell me, what did you learn, donde tú aprendes to be tan coqueto, ejidio. Remember nothing occurred. Ejidio, yo mojado ejidio con esa vaina, lo persigo en todo el escenario. Con ejidio es payaseamos. Oye, qué buen inglés tienes. No, 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 el mío es igual. El mío es igual, tranquilo. Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve. Carito me habla en inglés, qué me dice yo no sé. Matilde Lina. Matilde, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para ganar. ¿Cuándo nos volvamos a encontrar? Mira, que antes en el nuevo disco, una canción que se llama El Sombrero de Alejo. Ayer de tarde, escuchen la emisora que ya el ballenato no tiene valor. Que hoy los artistas para estar de moda solo andan pendiente al Nacional Ripoll. Que Carlos Vive se olvidó de Leandro, que Matilde Lina ya no es su canción. Que en otros aires él vive soñando que perdió el camino, dice Isaac León. Isaac León, famoso periodista ya en Valledupar, muy importante para toda la divulgación del folclor. Bueno, cerramos por robarte un besito. Déjame robarte, déjame robarte el corazón. Déjame subirte el acordeón. Déjame robarte un beso, baby, que me llegue hasta el alma. Como un ballenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Bueno, yo te voy a robar un beso en el cachete, no quiero problemas. ¡Cachete! Muchas gracias, de verdad. Gracias a mí, mi bienvenida. Ha sido divino este programa. Gracias por haberme acompañado y que siga el éxito. Gracias. Porque tu carrera sigue, palabra. No, vamos a trabajar, tú sabes. Vamos a hacer unos viejos alegres. Pero cuídate las rodillas para que puedas seguir brincando. Amigos, gracias por habernos acompañado en este Viva Viviana con Carlos Vive. ¡Viva Viviana! Este programa fue presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas DACA, sé feliz. Clorací, tu salud a mil. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles.